Música Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando 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 Tu cuerpo y el mío llenando el vacío subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda loca Tú me miras y me llevas otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino, no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Tu cuerpo y el mío, llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, con tremenda loca Bailando Bailando amor Bailando amor Es que se me va el dolor